¡Hola chicos! Bienvenidos al canal de MIG VLC y estamos aquí para hacer la cuarta parte. Quiero antes de empezar deciros algo. He hecho cosas fuera de cámara para que no sea tan engorroso el proceso de crear corrales. Y ahora vais a ver lo que he hecho, ¿vale? Está un poquito alto el volumen, voy a bajarlo. Me parece que sí, ¿no? Ahí, mucho mejor. Vale, pues vamos a darle a Play en el archivo que se llama MIG. Y está cargando el juego. Perfecto. Ahora os voy a hacer un pequeñito resumen de lo que hice en el capítulo... Bueno, capítulo no, la cosa que he grabado fuera de cámara. A ver, aunque sea de noche, da igual. Hice este rancho para meter los slimes estos de aquí. Estos slimes son vegetarianos, es decir, comen zanahorias y demás. Eh, fruta no sé si llegan a comer. Yo os le he dejado aquí poco fruit, a ver si se lo comen. Y si no, pues nada. También lo que hice en el capítulo anterior fue vaciar esto un poquito de slimes. Vi que habían demasiados y me rompieron la malla esta de aquí arriba. Porque esta malla no es invulnerable, es decir, soporta hasta ciertos golpes. Y aquí, pues, vacié esto de pollos y los metí, que no sé si quedarán ya, aquí, ¿vale? Aquí porque los tabi, los tabi slime estos, se comen a los pollos, básicamente. No queda ni uno, solo queda uno, ¿vale? Pues voy a llenarlo esto rápidamente. Bueno, ahora os explicaré qué es eso, si no lo visteis en el capítulo anterior. Es que no sé si lo hice, lo grabé o qué. Vale, vení por aquí, gallinitas. Esta es la rock, vale, está nada. Vale, de acuerdo, vamos a echarle la comida de las gallinitas aquí. Están que se suben por las paredes, nunca mejor dicho. No me han soltado ningún... sí, diez, perfecto. Y aquí este me ha soltado algo, no. Tampoco, bueno, sí tiene, tiene comida de sobra. Bueno, a ver cómo se cotizaba el día de hoy. 9, 29, 16, el tabi subió, vale, perfecto. Bueno, lo que hice básicamente fue eso. Esto, bueno, os lo voy a explicar por si... Es que no me acuerdo si lo hice en el capítulo 3 de Slime Rancher. Encontré en una caja este simpático fósfor slime. Y lo que pasa es que no le puede dar el sol. Entonces le creé el seal solar, que es básicamente para cubrirlo y que no le dé el sol. Porque si no creo que muere o algo así. Tipo hada muere. También me he dado cuenta, o he leído, mejor dicho, que... Este que hace aquí. He leído que... Que puedes mezclar con diferentes gemas a los Slimes. O sea, cosa que me gustaría hacer. Pero en este capítulo lo que pretende hacer antes que eso... No. En peor no. Vale, ahora sí. Vale, aquí tenemos 12. Perfecto. Recolectamos todo. Y llenamos esto de zanahorias. Estos son los que más faena me dan, yo creo. Básicamente porque sí. ¿Vale? Voy a venderlo rápidamente. Dormimos. Y vamos al turrón. Bueno, a ver. Veis un... También te quería comentaros. Veis un símbolo de llave ahí abajo. Donde está el dinero. Ahí en la parte inferior izquierda. Al río de 362. Es una llave. Una llave que me dio. Y os explicaré quién me lo dio. Cuando durmamos. Aquí no mandan nada, ¿no? No. De momento no. Bueno, esos son los Rock Slime. Creé un corral para ellos. Tengo que meterle la caja de música. Algo importante. Y poco más. Vamos a dormir. Y vamos a continuar haciendo cositas, ¿vale? Pues Sleep Until Morning. Y a las 6 nos levantamos. Como buenos madrugadores y trabajadores que somos. Ese sigue ahí, en serio. Este me va a dar por saco más que ninguno. Pero tío. Vale, se fue a la B. Siempre se intentan escapar. Por lo que he leído, crean columnas de 7. Intentan saltar. Por lo tanto, no sé si seguir vaciándolo o qué. Pero bueno. Eh, por cierto. Antes que nada, vamos a ver cómo cotizan ahora mismo los Plorts. ¿Y cuál es? Vale, el Tavi ha subido 4 y se mantiene en 9. Perfecto. Y el Rock también ha subido. Vale, pues de lujo. Vale, misiones para hoy. Eh, buscar más Fosfor Slime. Que con uno, pues como que no me cunde, ¿no? El tener un corral solo para uno. Coger más zanahorias. Estas. Coger todos los Plorts. Recolectar. Plorts siempre van a ser buenos. Recolectarlos. Entonces, os recomiendo que los recolectéis. Las Pogos Frit también, si podéis. Los Plorts. Vale, ahí hay más. Perfecto. Vale, y los Pinker Slime los soltaré ahora. También me interesa recoger pollitos. Eh... Pogos Frit. Muy bien. Por aquí. Pinker Slime. Carrot. Perfecto. Bueno, y vais a ver de dónde conseguí la llave. Ya no está el gordito allí, el bicho gordo. Por ejemplo, le alimenté y me soltó tres cajas. En una de ellas había una llave. Eh... ¿Qué estoy comiendo? En una de ellas había una llave. Entonces, esa llave no sé para qué sirve realmente. Volad libres. Volad. Volad Pinker Slimes. Que espero encalarlos allí. Bueno, murieron por alguna causa. Espero que no me lo tengan en cuenta. Objetivos para hoy. Conseguir zanahorias. Sobre todo que zanahorias. Hacer un ranchito ahí guay. Y conseguir pollitos. Estos pollitos son los normales. Vale, pues estos pollitos me interesan. Básicamente para los Tabi. Y Tar ya está por ahí dando de las suyas, ¿no? ¿Me cago en Tal? ¿Quieres venir? Va, por saco. Otro aquí. No lo encalaré. Joder. Vale. Míralo. Se coge ahí a un clavo ardiendo. Quita. Fuera. Bueno, los he salvado. Me quedan dos para completar los Pink Plorts. Perfecto. Y un pollito por aquí. Que he escuchado. Perfecto. Vale, pues vamos a vender los Pink Plorts. Vamos a plantar zanahorias. ¿Veis? Ahora mismo se han fusionado Pink Slimes. Y comiendo esto se han hecho como Rock Largo Slime. ¿Qué se llaman? Pink Rock Largo, perdón. Pues se pueden fusionar un montón de veces. Y un montón. Hay un montón de opciones. Entonces vamos a ir descubriéndolas poquito a poco. Esta caja la veremos ahora cuando descarguemos todo lo que tenemos. Chicadu. Chicadu. No sé el nombre por qué viene. Chicquenes pollo. No sé si es algún diminutivo o algo. A ver. Cuánto nos ha soltado estos de aquí. Están hambrientos, sin duda. Vale. Y aquí voy a plantar dos más. Perfecto. Vamos a meterle Pogofruit aquí. Seis. Y estos no sé si comían Pogofruit también. ¿Qué comían estos? Vegi. Es que no comen, ¿no? Están como desesperados. Les tendré que dar zanahoria. Intuyo yo, ¿eh? Vamos. Ahí le meteré gallinas ahora cuando pueda. Vale. Me ha dado dos. Y vamos a vender los Pink Plorts. ¿Estás me ha soltado algo? Sí. Vamos a venderlos también. Porque están a 20 de precio. Así que vamos a ir poquito a poco. Ganando bastante dinerito. Vamos a vender esto. Perfecto. Y vamos a vender los David. Vale. Casi llegamos a los mil. Me parece fabuloso, ¿no? Le debería poner música a esos de ahí. Vale. Estos ya han crecido. Vamos a soltar más pollitos aquí. Y aquí no sé si hacer otro rancho de zanahorias. Vamos a hacerlo. A ver si encontramos alguna zanahoria. Y las plantamos. Bueno. Y dicho esto. Vamos a buscar, pues eso. Zanahorias. El Fosfor Slime. O vamos a buscar alguna. Si tenemos suerte. Vale. Aquí ya tenemos dos zanahorias. Que las podemos plantar tan ricamente. Pink Plorts por aquí. Vale. De lujo. Vale. Y había visto una caja por aquí. Vale. Pongo fruit y me dan dinerito. Sí. Muy bien. ¿Por qué me ha menguado la 707? Si tenía casi 912, ¿no? Que he comprado. ¿He comprado algo? No me he enterado, ¿no? Vale. Perfecto. Pink. El pollito. El pollito me interesa. El pollito me interesa. Para los tabing. Me interesa. Vuelven a salir, tú. Por mucho que los tire. Vuelven a salir. Es un incordio eso. No me gusta, no me gusta. Vale. Esto es el pollito por allí. Perfecto. Vale. Tenemos 11 Pink Plorts. Dos pollitos más. Y nada por allí. A ver, ¿qué podemos conseguir por aquí? Un Rock Slime. Vamos a por las zanahorias. Que es lo que me interesa ahora mismo. Comida, comida, comida. Fuera. Y esto y esto. Vale. Y Pogfruit también. Los tal estos, macho. No dan por culo, ¿sabes? En el siguiente capítulo intentaremos mejorar también lo que son las habilidades de nuestro personaje. A ver si conseguimos subirlo guay. A ver, pollito, ven. No sé si las gallinas me interesan. Me deberían interesar también, porque es fuente de alimento, claro. Vale. Tenemos Pink Plort completo. Siete zanahorias. Ocho frutitas. Y tres pollitos. Muy bien. Más pollitos por aquí. Estos son los normales, ¿no? Vale. Perfecto. Después seis pollitos más. El Tavi, Tavi Plort. Vale. Zanahorias por allí. El Pink Plort. Nada. Este es un pollo de piedra. Ya está por ahí el de Tart dando por saco. ¿Dónde está? Cuando suena esa música me hago. Es que crean el caos, tú. Eh, hay una caja ahí arriba. Ahora que me dé cuenta. Ya va a llevar. Y la explotaremos aquí arriba. Vale. Vale, y me dan veinte de dinerito. Bueno, no está mal. No está mal para romper, haber roto una caja. Pues nada, vamos a vender más Plort. El juego básicamente consiste en eso. Viaje, 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 viaje. Y así indefinidamente. Así que... Yo creo que podemos hoy farmear bastante Explort. Por allí. Dentro de poquito visitaremos aquella zona que parece peligrosa. A ver qué es. Porque tengo curiosidad. Me han dicho que han actualizado el juego. Yo no he actualizado de momento. Porque veo que... Bueno, no es necesario. Creo que no han añadido cosas así interesantes. Por lo tanto... Meh. Yo voy a... A mantenerme... Con esta actualización. Y si veo que no, pues ya les... Vamos a meterle aquí pocos. Command. Perfecto. Perfecto. Y aquí... A ver... Este se va soltando poquito a poco cosas. A ver, qué felices ellos. Lo que pasa es que no me dan cosas. Uy. No tienen ganas. No tienen ganitas de hacer caca. Bueno, pues seguimos repartiendo. Vale, maravitupendo. Vamos a ponerles música para que se relacen un poquito. Se calman un poco. No se vuelven tan locos. Y sé que debería alimentarlos. Pero los alimentaré el día de mañana. O sea, el día 13. Ah, los pollos. Se me olvidaban. Los he visto ahora. Hombre, hay pollitos ya, eh. Para crecer. Deberían crecer y ser felices. Vamos a pasar de día ya. Porque no quiero que se haga de noche. Y así tenemos un nuevo día. Un nuevo amanecer. Lo que hice fuera de cámara básicamente es para eso. Para que no estéis ahí... Ah, esto es un rollo. Esto no sé qué. Ya os digo. Dos corrales hice y ya está. Hay poco más. Eh, zanahorias. Mías. Uh, siete zanahorias. De lujo. No he visto cuánto cotizan hoy los plorts. Pero tampoco me interesa. Así que... Un poco frío. Vale. Me estoy... Hiper llenando, ¿no? De... Pinflor, pinflor. Algo ha caído al agua. Bueno. ¿Veis? Este se ha convertido comiendo un... Un rocplor de dos. ¿Por qué he cogido un pin que está ahí? Eh. Eh. Vale. Y esto... Está en construcciones. Supongo que lo abrirá más para adelante. Eh... Debería coger ese, no. Au. Qué cuties son algunos. Lo que pasa es que son muy agresivos. Y no me gusta. Yo los quiero más dóciles. Ya está por ahí el tetar, tío. ¿Pero por qué sale? Me gustaría que alguien me explicara por qué sale este bicho. Necesito pollitos a todo esto. Creo que voy a tirarlas poco. Fui. Voy a coger pollitos. No puedo coger más. Otro pollito aquí. Perfecto. Tres más. Ese puedo alimentar poco a poco a los tabi. Au. Oh, zanahorias. Vale, zanahorias. Estoy súper, hiper, mega lleno. Esta es la siguiente zona que quiero investigar. Pero con más calma. Y a ver si con el dinero puedo ir mejorando mis atributos también. Es algo que tengo pendiente. No sé si lo haré ahora. Porque tengo bastante dinero. Y supongo que me habrán dado bastantes plorts. Así que, bueno, puedo venir siempre aquí también, ¿no? Y coger varios plorts. Au. Y una caja. A ver qué me da. Poco free. Bueno. Para ellos. Ya está el de tarry ese por ahí. Madre mía. No es ni pesado, ¿eh? En serio. Ah, yo creo que voy a venir. Voy a hacer varias vueltas para pillar pink plorts. Y a ver qué tal. Otra caja ahí. No puedo coger nada. Pues nada. Esta es tanoria. Yo creo que voy a levantar 5 y 5. Y voy a meter 10 en... Allí. Porque estos creo que tienen. No. No tienen. Vale. Es que tienes que estar pendiente 100% de estos. O sea, es algo... Mortal. Mortal de necesidad. A ver. 15. Planto 5. Y meto otros 10 aquí. Poco a poco que vayan alimentándose. Esto mola mucho porque da bastante... Da bastante beneficio, ¿no? Estos están muriéndose de hambre ya los pobres. Uy. Uy. Este es el recolector. Perdón. Digo, qué raro. No se meten. A ver. Venga, venga. Aquí taloria. Allí. Allí. La alimentadorra. Va a meter 10 y los demás. Vale. Muy bien. Y sueltan caquitas. Y estos yo creo que necesitan ya apoyos, ¿no? Están muriendo de hambre, sí. No me gusta esto, pero bueno. Va a coger los justos. Vamos a coger 7. Lo soltamos ahí dentro. Y que sea lo que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Vale. El ladita ese me mola mucho. Mola mucho, la verdad. Está muy chulo. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vendemos los plorts. Hacemos una excursión a por más plorts. Y luego vendemos los que nos han dado aquí. Vale, 862. De lujo. A ver. ¿Cuánto cuesta todo esto? ¡Hala! Mola. O sea, ahora puedo volar. A ver. Das wots. This highly advanced and frankly fastened forward boots have the energy consumption. Bueno, lo compramos también, ¿no? No sé qué hace. Pero ya lo veremos. En un futuro próximo. Uh, sí que tengo plorts, ¿no? Vale, pues a vender. A vender. A vender. A saco. A vender. A saco. Mierda. Ahí. A saco. A saco. A saco. A saco. Vale. Más. 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 Quiero más. Quiero más. Va a hacerlo una vez más. Ay, qué pena. No puedo coger ese. Bueno. Vemos. A nueve me tiene que dar 180, ¿no? Si doy 20. Más o menos. Y estos. ¿Cómo van? Vale. Y este también. Voy a recolectar. Seis que hay. Y nada. Muy bien. La verdad es que muy bien. Creo que sobrepaso los mil de sobra. Lo creo y lo afirmo, ¿no? Pero de sobra, no. De sobradísimo. Muy bien. Pues nada. Vamos a pegar una vuelta más para recolectar plorts. A ver cuánto dinero consigo. Voy a intentar subir el nivel del personaje al máximo. Hoy. A ver qué tal. No pasa nada si cojo algún slime de estos rositas. Aquí no aparece ningún tarro. ¿Os habéis dado cuenta? No sé si es en zonas específicas. Un poco frit. Esto también lo quiero. Para nuestra querida fósfor slime. Y pollitos. Si veo pollitos también me interesa, la verdad. No. Ah, se cansa menos al correr. Mola mucho. Vale. Creo que eso es lo que he cogido, ¿no? Que se cansa menos. Uh, hay un montón de plorts. Madre mía. Ya, ya lo tengo lleno. Pues vamos a por nuevos... Eh... Clorts. El que hay por aquí. Vale, ya he visto allí Tabby. Zanahorias. No, no puedo coger. Vale. Esto es poco fritzy. Se han cargado. Vale. Eso me interesa. Eh. No me pegues. Soy bueno. Au. Y los Tabby también me interesan, la verdad. Voy a recoger todos los Tabby, todos los Rod que pueda. Todos los Pogofruit también. Y esto va a ir para nuestro fósfor slime, por ejemplo. Zanahorias, ahora mismo no es mi prioridad. Otro día vendría por gallinas. Vamos, creo. Ya escucho el tarro otra vez. Está por aquí. Vale. Tengo algún slime aquí. Qué cutie. Mola mucho. Otro roca aquí. Muy bien. Vale. Vamos a ver qué por allí. Oh. Vale. Este es el próximo que tenemos que alimentar. Alimentamos ya de Pog. No, no come. Este que comía. Este comía gallinas. Uf. A ver. ¿Qué hay por aquí? Vamos a echar un ojo. A ser rapidito. Me pone zona de muerte. Estamos investigando a ver qué hay. No, supongo que a lo mejor cuando actualicen aquí meten algo. No sé, creo yo. A lo mejor la han metido en la actualización nueva. No lo sé. Estoy hablando también por hablar. A ver. Aquí se puede liar la... Anda. La llave abre esto. De Moss Blanket. Ya, pero luego no puedo volver. Creo. Así que... Bueno, ya hemos... On the other side. En el otro lado. Me han dado dos logros. Eh... Oh. Un poco me interesa. Un poco más. Vale, pues ya vendremos a esta zona. ¿Por qué no? Uh, he escuchado una explosión. Puede que haya ahí Phosphor Slime. Que me interesan. Así que... Mola. Mola bastante. Bueno, pues nada. Yo creo que voy a vender los plorts que tengo. Eh... Vender todos los que tengo en base también. Ver cuánto dinero tengo. Y si puedo subir el nivel de... Del personaje. Si no, lo dejamos para el siguiente capítulo. Que llevamos ya 25 minutos. Míralo. Qué pesado, tío. Os he salvado, eh. Me debéis una. Uh... No te cabrees. Vale. Subimos. Una gallina de esas de rock. Piedra. Piedra normal. Es que hay un montón de plores. Una pena. Pero bueno. Vamos a recolectar todos los pocos que podamos. Cuatro más. Vale. Y estos van para... Nuestro querido Phosphor Slime. Bien. A ver si el work ha dado ya sus resultados. Espero que sí. Espero. Espero que sí. Venga. No te canses. A ver. Con esto me van a dar 180. Hasta el plorte estaban a 20. Entonces me van a dar 120. Unos 300. Y los rock plorts no sé a cuánto están. Va a tener casi 1500, ¿no? Con esto solo que tengo yo aquí. A ver. Si no me equivoco. Sí. Unos 1500. Sí, lo superamos. Pero vaya que lo superamos. Con esto. Y con estos rock plorts. Madre mía. Madre mía. Estamos forrándonos, pero... Cosa mala. Vale. Zanahorias han crecido. Perfectísimo. Vale. Quedan dos aquí. Y vamos a ver si estos nos han dado algo. Los tabis. Hay uno ahí tirado, pero no. Vale. Por fruit. Te lo voy a dejar por aquí. Ya te apañas tú. Vale. Perfecto. No puedo subir por aquí, ¿no? Ah, pues sí podía. Joder. Yo siempre he pensado que no podía. No sé lo que es. Guau, 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 guau. No sé si llegaré a los 2000. O sea, no sería descabellado, ¿no? No. Para nada. Bueno, pues vamos a subir todos los atributos que podamos aquí ahora mismo. Y ya yo creo que lo vamos a dejar. Vale. Módulo de corazón. O sea, me da más vida. Power core. Me da más stamina. Y tango. Esto no sé. Ponía que me daba... Podía almacenar 320 de cada cosa. Sería un puntazo, ¿no? Madre mía. Chico, que me están dando 18 zanahorias. Flipas. La macarena. A ver. Vale. Soltamos 10 aquí. Vamos a este huerto. Hacemos el mismo proceso, pero para los rock. Vale, pues aquí plantamos 4. 4. Y estos van para aquí. Vale. Estos van a dar 3 más. Hasta el limitador aquí. Bueno. Pues no está nada mal, ¿no? Para haber hecho el día de hoy todo lo que hemos hecho. Hemos conseguido subir al máximo, creo. El personaje este. Mola mucho. Y ahora podemos volar. Que es algo que siempre mola, ¿no? Volar. Tengo un golpeo por caída. No. 150 de vida. Pues muy bien. La verdad es que muy bien. Me alegro. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya os digo. He hecho dos capítulos. Dos capítulos más. Por petición popular. Y si os sigue gustando. Pues seguiré expandiendo el rancho por allá. Por allá. Investigaremos la zona nueva. Conseguiremos mucho dinero. Mezclaremos plorts. Ya veremos lo que hacemos. Porque hay un montón de cosas que hacer. Y no sé en qué punto lo dejaré. Porque habrá un punto en que evidentemente deje el juego. Pero ya con muchas cosas hechas. Entonces depende de vosotros, ¿vale? Pues nada. Dicho esto, chicos. Un saludo. Y hasta la próxima. Ooooooooh.